Recientemente, a muchos sorprendió un mensaje que salía de la propia cuenta de Twitter del actor Alejandro Tomasi, donde pedía perdón a su esposo Oscar Ruiz por haberle sido infiel, y en donde además aseguraba que habría sido contagiado con el virus del SIDA. Noticia que quisimos aclarar con el propio Tomasi, quien no tardó en negarlo y en decir quiénes están detrás de todo esto. Todas mis cuentas están hackeadas, todas mis cuentas están hackeadas, porque precisamente su hermana me llevaba las cuentas. Cuando viste que estas cuentas estaban siendo hackeadas y todo lo que se decía en ellas, ¿cuál fue tu primer pensamiento? Nada, avisar precisamente a la prensa, mandar un comunicado, porque me empezaba a buscar la prensa, precisamente que mis cuentas estaban hackeadas, o sea, nada más anunciarlo para que la gente lo supiera. Por otro lado, Oscar tampoco dudó en contestarle y aprovechó para atacarlo una vez más. ¿Qué es mentira? Lo de las redes sociales es mentira. Él se va a valer de todo lo que él pueda decir, de los dimes y diretes, pero no, es mentira, es mentira. Mejor habría que preguntarle que por qué estando casado conmigo contrataba a prostitutos para hacer orgías en mi casa. ¿Por qué estando casado conmigo se metía droga, se metía marihuana, cocaína, alcohol? ¿Por qué estando casado conmigo me era infiel si supuestamente decía que me amaba? Una guerra que parece no tener fin. Sin embargo, Tomás ya ha llevado el caso hasta los tribunales y asegura que los culpables tienen que pagar. Ya está el folio, ya está la denuncia penal, están los nombres de los dos. ¿Es un delito grave? Claro, es un delito federal. Entonces yo estoy esperando que la justicia haga su trabajo, nada más. Y mientras sigo trabajando. Yo soy un violentado. Yo presento una denuncia y el que define el caso es un juez. Y tengo unos abogados especiales que están arreglando ese asunto y ya después tendré cuentas y las levantaré y me comunicaré otra vez con la gente. Las redes sociales en este momento son importantes. Nada hay que te puedan quitar que no puedas recuperar. Y Sandra Vidal protagonizan polémicas escenas. ¡No! A pastelazos y proliferando toda clase de insultos. Así son las nuevas imágenes del reality. ¡Hasta la próxima semana!